muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una oportunidad muy interesante se trata de una block chain llamada chill la cual está tokenizando todo tipo de clubs de fútbol está orientada también a más deportes y entretenimiento en general pero se está empezando a centrar sobre todo en equipos de fútbol muy importantes como son el fútbol club barcelona el atlético de madrid el juventus entre otros grandes clubes antes de continuar me gustaría decirte que el exchange binance está a punto de sacar un formulario con el cual se podrá aprender sobre esta criptomoneda y van a regalar 10 dólares si te interesa saber más quédate hasta el final del vídeo y lo explicaremos allí aquí podemos ver qué es chill y nos dice que es una opción de moneda para productos y servicios respaldados por block chain dirigidos a los consumidores principales es decir a los socios del club si tú eres fanático del fútbol club barcelona o del equipo que sea teniendo sus tokens están listados en coin market cap ahora lo vamos a ver vas a poder votar y decidir sobre las futuras acciones que quiera realizar el club ya que teniendo parte de estos tokens vas a tener poder de decisión sobre cualquier tipo de acción que ellos quieran compartir además también vas a tener la opción de ganar muchos regalos exclusivos simplemente por tener estas participaciones si bajamos un poco podemos ver que socios puntocom es la aplicación donde podremos votar por las diferentes opciones que nos den además de que podemos comprar o vender los tokens también es donde van a ir listando los nuevos equipos de fútbol si eres nuevo en el canal de satoshi factory te animo a que le des un like al finalizar el vídeo si te ha gustado y que te suscribas al canal ya que vamos a hacer muchos vídeos sobre esta nueva block chain que está incorporando todo tipo de equipos de fútbol irá incorporando más equipos de otro tipo de deportes vamos a hacer vídeos concretos del exchange de la aplicación entre muchas otras novedades y cosas relevantes que vaya encontrando te recomiendo que vayas descargando esta aplicación y vayas probando cómo funciona porque hay oportunidades muy muy buenas dentro de esta aplicación por otro lado también tenemos el exchange oficial de chill en el cual tenemos diferentes pares podemos ver aquí abajo que tenemos bitcoin ethereum el cheta que es el chill y por último tenemos el dólar digital con estos cuatro pares podemos comprar los tokens que tenemos listados dentro del exchange es decir todos los tokens de los clubs de fútbol recuerda que tendrás abajo en la descripción del vídeo el enlace para registrarte en este exchange si vamos a coin market cap podemos ver el token phz el token de chill el oficial lo tenemos listado en el puesto número 121 lo cual no está nada mal tiene actualmente un precio de 0,01 céntimo y medio de dólar tampoco está nada mal se puede acceder a él bastante bien este token va a subir de valor casi seguro en el tiempo aquí podemos ver la gráfica también los exchange en los cuales puedes comprar o vender hay bastantes exchange importantes que están empezando a aceptar este token porque esto va a ser adopción masiva a casi todo el mundo le encanta el fútbol y va a ser una puerta de entrada a muchísima gente nueva que nos va a venir muy bien a todo el ecosistema de las criptomonedas aparte de este token también podemos ver por ejemplo el del fútbol club barcelona que actualmente tiene un precio de 3,89 dólares también tenemos el del atlético de madrid 5,66 dólares el del juventus que mira el precio actual son 9,04 dólares realmente este token igual que los otros salió al mercado por un valor de 2 dólares que actualmente tiene un valor de 9 dólares esto va a seguir pasando con nuevos clubs que vayan entrando a socios.com y puedas comprarlos desde su precio más bajo de 2 dólares y puede haber retornos muy interesantes aunque me veo en la obligación de decirte que esto no es ningún consejo de inversión no soy un asesor financiero ni ningún experto simplemente voy compartiendo mis experiencias así que te invito a que analices los datos que te estoy dando que los valides por ti mismo que hagas tu propia investigación antes de invertir un solo céntimo de tu dinero si te interesan oportunidades para ganar sin ningún tipo de inversión te invito a que pases por el canal ya que hay algunos vídeos que están pagando por ejemplo la aplicación verse 8 euros totalmente gratis simplemente por registrarte te dejo aquí arriba el vídeo es muy sencillo de realizar también tienes la de bitwallet por ejemplo que ahora mismo está regalando 15 euros totalmente gratis también sin ningún tipo de inversión además de todas las posibilidades y plataformas que tienes para ganar criptomonedas sin ningún tipo de inversión te recomiendo que le des un vistazo al canal porque hay muchas oportunidades y cada día estoy subiendo nuevos vídeos bien y para ir concluyendo aquí tenemos la forma de ganar esta criptomoneda totalmente gratis con binance spanish a través de twitter tenemos que hacer un retweet con su hashtag binance learn and earn y a lo largo del día publicarán otro tweet con instrucciones más precisas sobre cómo rellenar este formulario para ganar este dinero totalmente gratis te recomiendo que me sigas en las redes sociales que te suscribas al canal también tienes el grupo y el canal de telegram en los cuales voy compartiendo este tipo de información muy rápidamente de todos modos puedes seguir también el twitter de binance spanish en el cual lo vas a tener de primera mano poco más que añadir hasta aquí el vídeo en el próximo vamos a ver cómo comprar y vender los tokens de diferentes clubs de fútbol desde el propio exchange es muy sencillo y lo vamos a ir viendo paso a paso espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta absolutamente nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido y ahora y así por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta plataforma de socios.com y tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto